Yo voy a explicar hoy por qué mi campaña en contra de Diamorfa. La voy a explicar hoy. Y para que todo se lo lleven al presidente Hipólito Mejía, que fue a mi casa para supuestamente solucionarme un problema y no hizo ni... No, pero es que... Tú no tienes problema con Diamorfa. Es que la ley, la ley, la ley lo está vomitando a él, porque ya incluso la 139.11 establece que son dos años el ministro. La 139.11 establece que usted como general, con 62 años en la Fuerza Armada, ya usted tiene que estar retirado. Y con 40 años en la institución, usted tiene 46, y tiene 65 años de edad, cumple 66 años ahora en noviembre. Entonces no es que usted tiene nada en contra de él, es que el presidente lo tiene ahí, en plena violación de la ley 139.13 de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas. Lo tiene en contra de la ley. Entonces el presidente, si él quiere, modifique la ley, señor presidente, la 139.13, y ponga ahí establezca que los... Cuando usted envíe eso a modificar al Congreso, y que le pongan al ministro cuatro años máximo, y así usted no tiene que violentar la ley manteniendo un ministro ahí por cuatro años. Y un ministro inoperante, un ministro que no tiene empatía con el soldado, un ministro que no le importa, un ministro, señores, que para tú hablarle por qué se siente la gran mierda, tú tienes que estar a 300 metros y no puedes molestarlo porque cae preso. Bueno, los guardias no quieren saber. Yo venía para acá y le dije a un guardia, mira, voy a tratar un tema de amor. Y yo digo, mire, los guardias estamos... Nosotros no tenemos vida con ese hombre. Nosotros estamos ya... Es loco porque llega el 16 a ver si el presidente lo cambia. Bueno, yo tengo la información de que sí, que va a ser cambiado, pero él se la está buscando y está poniendo a Hipólito a que hable por él. Y a obligar al presidente de la República para que dejen a Díaz Molfo a un hombre que le ha hecho un daño a la institución y que ha retrocedido. Yo creo que el presidente no puede caer en eso. Ahora, si usted quiere, modifique la ley, ponga con general, para ser pensionado tiene que durar 70 años de edad y en la institución, que dure 60 años en la institución. Bueno, pero vuelvo y repito, ya lo que estamos esperando es su decreto, según lo que me dice Díaz Molfo, tiene que irse obligatoriamente para su casa, porque hoy el invento que él se creó, que él quiere irse como civil y como la nueva ley orgánica dice que un civil puede manejar las Fuerzas Armadas, él quiere venir de bonito y de simpático. Entonces, que lo pensionen y dejarlo en el país. Exactamente, porque un pensionado civil puede manejar la institución. Según la ley, sí, pero entonces eso, el presidente lo que tiene que hacer es pensionarlo a él y si quiere nombrar un civil, pero no a él, ya que ya pasó. Esa es la ley a él, él quiere que sea él que lo deje. No. Esa es la historia que le ha hecho al presidente de la república. Este es el presidente, lo primero que dijo cuando llegó al poder, que le iba a hacer cumplir las leyes y la constitución de la república. Entonces, estos guardias no pueden poner al presidente a que viole la propia constitución. Bueno, el problema es que parece que aún le falta mucho por robar. ¿Cómo? A veces que sí. Hay algunos negocios inconclusos. Él quiere que se los dejen terminar. El que llega a esa posición no tiene que robar. No, pero cuando llega solo. Son manejos que llegan. Pero oye, esto, una vez. Tú sabes que el J2 se maneja con el ministro. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que agarraron unos sacos de dólares. ¿En albana? No, yo no sé dónde fue. Agarraron unos sacos de dólares. Y Jorge lo lleva al ministro. ¿Entendiste? Que tú no tienes que joder mucho para que los cuartos lleguen. Claro, no, no. Entonces yo le pregunto a joder por el camino. ¿Y tú no pellicaste? Que no, yo te... Coño, ¿para dónde que vamos contigo, amigo? Un general que se pasaba de serio. Dijo, ¿y los cuartos dónde están? Todavía hay generales serios en este país. Oye, ¿y los cuartos dónde están? No, yo le dejé su vaina ahí. ¿Cómo? Eso me lo dijo él en vida a mí. Cuando el ministro Florentino y Florentino, compadre, padrino de uno de mis hijos, era ministro de defensa. Y no al otro lado, al otro día, a Jorge. ¿A Jorge? ¿Dónde fue de eso? No, eso fue cuando Pérez Félix, que estaba en Mao, él cruzaba, no se sabe qué, todo lo que cruzaba por Mao, por la frontera. Jolé le dice, fulano, deja eso, que eso me puede afectar. ¿Usted sabe quién cambiaron, no, verdad? A Jorge. A Jorge. Y a él lo hicieron, jefe Estado Mayor. Es increíble. Es increíble. Cuando viene a ver, llevó el saco de dólares y caminó como es y lo pusieron a él. Pero nada, señores, esta es nuestras fuerzas armadas y esos son los bochinchas que se están moviendo en la casa del presidente Hipólito Mejía, que yo no entiendo cuál es el afán que yo vivo extorsionando. Los extorsionadores son ustedes. Los únicos extorsionadores son ustedes que viven extorsionando a Luis. A Luis, al presidente de la república, hay que estar todo politiquito, Hipólito que quiere el gobierno. Pero a mí me dijeron que el presidente no es tan flojo, ¿no? Sí, pero que Hipólito ha querido relajar a Luis. Y lo vive presionando y que va a eso y que se va del partido. Váyase, váyase. No, pero es que Luis ya ha creado su propio liderazgo. Se hace de chantajear. Porque al principio el liderazgo lo tenía Hipólito. Así es. Pero ya con el trabajo que ha hecho el presidente. Ya consiguió su... Que ha sorprendido... Señor, hay que decir que el presidente Luis Abinader no ha sorprendido. La Tayota cogió sabor. Cogió mucho sabor. Cogió sabor. Le echamos carne de puerco. No, el hombre... El hombre cogió sabor. El hombre parece que trajo sus ancestros aquí, señor. Y ya está haciendo la política.